Más de mi agüita y compañero 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 ¡Bien! Andale, complacido, mis amigos, por ahí, estamos solicitando el tema. Me daño con la banda. Andale, por ahí, nos están solicitando por ahí una melodía chicana, andale. Un guapango, también un guapango. El ratillo les tocamos un guapango ahí para todos. Una bolquita. Una bolquita por ahí, ¿quiénes? Andale, por aquí hay un reposo por aquí, salud para toda la raza. De Lindero, a las pelotas a favor de conocer para la canción. Y a la cuarta negra, el popurrí de Nelson cancela. Andale, al ratito les vamos a tocar la perra roñosa. Una melodía que por ahí... Hace un ratillo por ahí, estamos por aquí. Andale, ahora vamos a tocar el caldito de pollo, andale. Ayayay. Mi roya. Mi roya. Mi roya. Mi roya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira todas las renas guapas! ¡A las mujeres de aquí del ingeniero! ¡Y de lugares que nos visiten, reciban el saludo! ¡Ay! ¡Pura cancela! ¡Miriendo los hombros, la cadera y los pies también! ¡Ay! ¡Y de lugares que estamos en la cocina, vamos de turma! ¡Ay! 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 ¡Y esto se baila! ¡A la vuelta y vuelta, primo! ¡Jeje! 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 ¡Oiga! ¡Pero qué sabroso usted se ríe! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Y no se me duerme, compadre! ¡Jeje! ¡Uh! ¡Pura alegría! ¡Pura alegría! ¡Pura beila! ¡Pura beila! ¡Pura beila! No sé qué atreviste. Bueno, ahora estaremos ahí en Buenos Aires, junto con otro grupo, así que todos cordialmente invitados. Santa Lucía, sí, ah, con el grupo Santa Lucía, ahí estaremos los dos grupos, ahí en Buenos Aires, todos cordialmente invitados para que asistan y se dijerzcan. Continuamos con las peticiones, con los temas que nos están solicitando para todas las Amparitos, este bonito tema. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana y me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa franquilla. En un viaje que hice a Barranquilla, conocí a una linda colombiana y me quedé, me quedé con las ganas de casarme con esa franquilla. ¡Aquí a Barranquilla! 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 Porque yo pensaba que me iba a la trama con el corazón En un viaje que se abarraquilla Conocí a una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla En un viaje que se abarraquilla Conocí a una linda colombiana y me quedé Me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla Y yo me... Amparito, Amparito Pues quizás el bebé me quedó Peisychote y gris yo Amparito Amparito Quieres acostarme contigo de llanita Quienes que yo me sentado en tu canta Amparito, Amparito, Amparito Me estaba soñando, trabajando, yo voy a Colombia, te estoy llorando Me llego de trabas, me he ido de trabas, con el corazón Amparito, baila con soltura con elote rico, mi hermano, ella me escucha el de mi solano que tiene muy buena actitud, Amparito, baila con soltura con elote rico, mi hermano, ella me escucha el de mi solano que tiene muy buena actitud, me lloraré Amparito, Amparito Me he visto que dice Amparito ¡Aparito! ¡Aparito! Voy a contarle contigo una hierbita ¡Aparito! 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 Está soñando, está cantando De toda Colombia, está inspirando Que yo te estaba, que me ilanacaba En el corazón ¡Oye! ¡Aparito! 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 Voy a contarle contigo una hierbita ¡Aparito! 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 آ